Hola a todos, hoy voy a enseñaros a reiniciar el explorador de Windows 10 cuando el escritorio o las ventanas dejan de responder y no podemos reiniciar el ordenador ya que tenemos archivos abiertos sin guardar y no queremos perder todo el trabajo realizado. Lo primero que vamos a hacer es abrir el explorador de archivos, para ello vamos a pulsar la combinación de teclas, control, mayúscula, escape. Una vez tenemos abierto el administrador de tareas, nos vamos a ir aquí abajo, casi abajo del todo, aquí a la categoría donde pone proceso de Windows y vamos a buscar este proceso de aquí que se llama explorador de Windows. Una vez lo tenemos seleccionado, pulsamos en el botón reiniciar y con esto debería de salirnos ya lo que es nuestra barra de tareas de Windows y todas las ventanas que teníamos abiertas. Si tras hacer esto el explorador sigue sin funcionar, otra opción que tendríamos es irnos aquí arriba a archivo, ejecutar nueva tarea y aquí donde pone abrir vamos a escribir la palabra explorer.s, pulsamos aceptar y con esto debería devolver nuestra barra de tareas y todas nuestras aplicaciones abiertas. Por último, si no pudiste hacer los pasos anteriores porque el puntero del ratón no responde, puedes hacerlo todo con combinaciones de teclas. Para ello vamos a cerrar todo esto. Lo primero que tendríamos que hacer es pulsar la combinación de teclas control mayúscula más escape. Una vez que se abre el administrador de tareas pulsamos la tecla al más a, pulsamos en intro para ejecutar la nueva tarea, aquí escribimos explorer.s y pulsamos en enter para reiniciar el explorador. Espero haberte ayudado y que el vídeo te haya sido de utilidad. Si te ha sido de ayuda, dale a me gusta y suscríbete al canal para más tutoriales y consejos sobre informática. Nos vemos en el próximo vídeo.